Cuando niño a todos nos decían que el mundo era bello, tierno y bonito, que todo era dulce, ay que todo... Bueno amigos de U-Rock, lo prometido es deuda, U-Rock viene siendo una vitrina humildemente que muestra como texto de consulta capítulos importantísimos de la música que en un momento fue emergente y luego se convirtió en culto. Eso es muy importante, que no se pierda muchas personas en diáspora y sobre todo el ámbito venezolano que se ve dispersado en el mundo y obviamente el fenómeno de las pérdidas, como ya lo estamos viviendo. Es importante aterrizar los testimonios ahorita y honrar a la gente que lo merece en vida. Una promesa que me hice al levantar U-Rock es darle voces a sus protagonistas y en el rock and roll y en el rock venezolano. Yo creo que no tiene mucho sentido, más en el paréntesis del funk de una época, invitar una banda fundamental, creo que está sembrada y está dentro del song class de mucha gente de una generación. Así que cómo no decirles a todos los que estamos hoy aquí, bienvenidos, panas todos, Cuarto Rage. Bienvenidos, ¿cómo están, panas? Gracias, Chino. Bien. Bien, Chino. Te regreso a tu espacio de U-Rock. Bien. ¿Qué tal? Saluden, ¿cómo están? Preséntense, saluden cada uno, a ver. Bueno, aquí arriba, aquí arriba estoy yo, Mauricio Cepeda, baterista de la banda desde el comienzo. ¿A qué tiene que dar? Sí, baterista del comienzo, del lado izquierdo estoy. Guillermo Méndez. Desde el comienzo, legionarios, ¿no? Somos los mismos, estamos los mismos. Juan Morazo, no sé si estoy abajo, vocalista desde el comienzo, el inicio. Importante. Una de las cosas que, estudiando y haciendo el contexto de lo que venía a encontrarme con ustedes, yo creo que, más que un espíritu actual, porque es importante que sepamos que la banda sigue en una vigencia, y eso es un regalo, ¿no? Mucha gente caducó o se dispersó, pero bueno, ustedes le dieron un motor a seguir adelante. Por lo menos, Morazo, ¿qué ha pasado? Que desde ese Juncolandia hasta hoy por hoy, ¿no? O sea, que esa curva de emociones sigue siendo pong, sigue siendo cuál es el mensaje ahorita que encuentras dentro de todo lo que está pasando. ¿Y cuál es esa historia de Cuarto Reis desde tu visión? Bueno, primero que todo, gracias, Chino, por darnos la oportunidad, como dices tú, en vivo, de echar la historia por los propios protagonistas. Que, bueno, tuvimos la facultad de vivir esos tiempos, y bueno, vivirlos a plenitud, y sé, digamos, pioneros no es la palabra, pero bueno, tuvimos la suerte de estar en esos momentos cuando se estaba gestionando, digamos, este estilo de música particular, que nosotros, de alguna manera, marcamos junto a otras bandas muy importantes, ¿no? Bueno, tú dices de que, claro, nos seguimos manteniendo, y bueno, nos mantenemos primero físicamente muy bien todos, ¿no? Este, no hemos envejecido, y lo más importante es la actitud, y yo creo que eso es lo que nos ha unido a todos, que nos mantenemos con la misma actitud de la época de los chamos, nunca abandonamos la música, cada quien en su trinchera, o su manera de llevarlo en el día a día, este, y bueno, ahora venimos con todos, en otros tiempos, y realmente, bueno, lo que hicimos de alguna manera, en su momento, que no tuvo gran trascendencia, o gran difusión, creo que es momento ahora, con todas las facultades, y todas las herramientas que tenemos, tanto digitales, y de apoyo, tratar de difundir esa historia, que bueno, nunca se terminó de cerrar, digamos, el ciclo, o de poderle transmitir a la gente, lo que fue aquel momento tan especial para cada uno de nosotros, y para la gente que estuvo con nosotros, en ese momento, pues. Claro, y súper trascendente, tú dirás que, como citaste en un momento que, bueno, a lo mejor pasó, ustedes creen que pasó debajo de la mesa, pero, pero, creo que hay como que un carrusel, y bueno, ya que se convierte como en una conversa, ¿no? Creo que, creo que, creo que todo, este, la efervescencia de un momento, yo creo que es indudable, desde su postura PON, de todos ustedes, y la formación que tuvieron en un momento, había un telón de fondo, histórico, político y económico, más allá de la música, ¿no? Una época que fue clave, ahí había un telón de fondo atrás, una Venezuela convulsionada, un poco de chamos que a lo mejor eran totalmente distintos y dicotómicos a lo que vendían los medios de comunicación, que eran los chamos perfectos, la novela, ajá, tal cual. Entre ustedes, cuéntenme, ¿cómo se forma esta pega y cómo nace este proyecto en ese momento? Pero yo les digo, yo soy Ángel, Ángel Pineda, yo soy el guitarrista, uno de los guitarristas, fundador con Guillermo de la banda, quien le puso el nombre a la banda. ¿Qué pasaba? Hay una cosa que también hay que decirle. Cuarto Raíz, o el movimiento PON, nace en los 80, principio de los 80, en Venezuela. La gente dirá, bueno, sí, pero es que ya por lo menos en Inglaterra eso había pasado en los años 70, en el 77, 78. Ajá, pero acuérdense que no había internet, que la información viajaba muy lento. Entonces, que eso ya ha pasado, tres años, cuatro años después, realmente era muy rápido. Porque si te pones a comparar cómo fueron los movimientos PON en otras ciudades, o otros países de Latinoamérica, llegaron después. Llegaron después que a Venezuela. Que tú dices, bueno, son cuatro años. Bueno, pues son cuatro años sin internet. Para la velocidad de la información, creo que nos llegó muy rápido. ¿Y qué pasaba? Éramos muchos, ¿no? Tendríamos 14 años, o 13 años, no con el grupo, sino cuando empezamos como a conectarnos con esto. Después, cada quien lo dirá, quien nos conecta casi que a todos en esta cuestión PON fue Callayo. Oye, una figura, panas, que creo que es hilo conductor de muchas vainas en esa época, ¿no? Totalmente. Bueno, Guillermo y yo estudiamos con Callayo en el colegio. Mauricio y Juan Ignacio conocían a Callayo de Miami. Quique era, bueno, Quique era el hermano de Luis Poleo, que tocaba en The Feeling. Entonces, siempre como que la conexión fue Callayo. ¿Y qué pasaba? Bueno, que a todos nos gustaba la música, todos estábamos como viendo que las cosas no nos gustaban y no encajábamos. Y bonito que la música estaba sonando en ese momento, porque yo creo que puedo decirlo por todo, el rock nacional o la música pop, era aborrecible. Entonces, bueno, era como que vamos a, ¿cómo se llama esto? Vamos a hacer nosotros la música. Vamos a hacer eso que están haciendo en Inglaterra, eso que están haciendo en Estados Unidos, vamos a hacerlo nosotros. Y como nos agarró Chamos, es decir, no fue que nosotros veníamos de una banda progresiva, psicodélica y nos aburrimos y entonces estamos a tocar punk, no, no. Nosotros con 12 o 13 años nos estamos formando y estamos viendo el mundo con esa filosofía punk. Y así, bueno, y así crecimos. ¿Qué tal? Y se pega un baterista que también creo que olfateó una movida y que generacionalmente yo creo que hay unas zonas de Caracas fundamentales, ¿no? Yo creo que el este, el rollo también de las clases económicas para el momento. Pregunto yo como cultura general, ¿qué pasaba con, no sé, zonas como Chuao, el Cafetal? ¿Cómo se hacía vida en la calle en ese momento para, cuál era la Caracas que se debatía en calle? Bueno, mira, yo creo que todo, por lo menos en mi caso, yo vivía en la zona de Santa Paula, que es la zona del capital, pero tuve la oportunidad de asistir toda mi vida al Santiago León de Caracas, ¿no? Ese colegio que fue el nido de muchísimos músicos de todas las bandas que comenzaron desde el principio hasta las bandas que siguieron después de generaciones, dos, tres, cuatro generaciones más, ¿no? En ese momento, cuando yo, yo era una persona que era, me gustaba el rock, yo vi a Van Halen en vivo, vi a Queen en vivo en Caracas, Police, todo ese tipo de bandas, pero como dijo Ángel anteriormente, ¿no? Allá yo llego un día con el Nevermind de Bollocks, nos los puso, y de ese día me quité la fanela de Black Sabbath y dije, wow, me voló los sesos, fue por la energía, y yo teniendo 13, 14 años, dije, wow, esto es lo que siento, los pelos se me rizaban en los brazos, esto es lo mío, ¿no? Así empecé a indagar, y yo era una persona que fui muy favorecida en el sentido de que mis padres siempre en todas las vacaciones me viajaban, y siempre íbamos de vacaciones y tuve la oportunidad de irme al exterior, y por esa razón yo siempre, bueno, cuando llegaba al exterior, fuera en los Estados Unidos, en Europa, donde fuera, lo primero que quería averiguar era dónde estaba la tienda de discos, ¿no? Y ahí imagínate un chamo de esa edad buscando discos, buscando discos, claro, todos esos discos que me compraba, me los traía a Venezuela, y toda esta gente en el Santiago León, con La Segura, con Callayo, con Quique, porque Quique lo conocía desde hace mucho tiempo, porque íbamos siempre a Playa Grande, que era un club que grababa en La Guaira, o todavía fue, nuestra familia era amiga, y entonces toda esa música se intercambió, y tú creo que has oído, ¿no? Hay mucha gente que ha tenido entrevistas contigo, o otras entrevistas, es que siempre por alguna razón cae, y mi nombre salta por ahí, porque yo tuve la facilidad de presentar mucha variedad de música, especialmente en la parte punk, y muchas de las bandas que comenzaron, comenzaron con influencias de, wow, Mauricio trajo el disco de Kenneth, Mauricio trajo el disco de esto, de Singles, de Sickle Jerks, de todo ese tipo de cosas, y entonces creo que me ayudó a informarme, como, además hablaba un poco de inglés, yo entendía las letras también, y entonces dije, oye, pero esto que están, los ingleses, que eran un poco la clase obrera, la clase trabajadora, que tenían, eran diferentes problemas, el punk rock, se generó de un problema totalmente distinto a lo que se generó en Nueva York, o en California, en California eran los surfistas, los patineteros, era más la vida a diaria, ¿no? En Nueva York, los Ramones, eran canciones prácticamente rock and roll, como una fuerza de punk rock, entonces, pero las letras, la fuerza, la energía, yo me identifiqué, yo creo que todos en ese momento, cuando formamos Puerto Reich, y yo creo que hicimos un click tan a la vez, siendo, ojo, siendo chamos de una, de, yo diría de media clase, ¿ok? No teníamos, no pasamos necesidad, pero, pero éramos siempre tan activos, veíamos lo que estaba pasando con los políticos, con Carlos Andrés, con esto y lo otro, la corrupción, todo eso nos llegaba muy adentro, y obviamente, no solamente las letras de Puerto Reich son políticas o sociales, también hay letras muy, muy de adolescente, ¿no? Cuestiones hormonales, cuestiones de represión de los padres, ¿no? Cómo nos reprimían algunas veces y no nos dejaban salir porque éramos unos chamos, no castigaban, ¿qué podíamos hacer? Y entonces, yo creo que de esa forma fue que nosotros la energía y la fuerza de todos los factores, creo que fue lo que hizo que Puerto Reich fuera de esa manera, y yo creo que es muy particular, porque nosotros dijimos, oh, nosotros vamos a hacer una banda pong y tenemos que cantar en contra de los políticos, en contra de, no, simplemente fue lo que nosotros, lo que nosotros oímos, nos dimos cuenta que estaba pasando, nos dimos cuenta que sí era verdad y simplemente lo expresamos en nuestras letras y lo expresamos en nuestra fuerza de guitarras y de baterías y el hardcore, porque eso sí te puede decir, de repente nos fuimos de las primeras bandas punk rock en Venezuela, pero el hardcore nadie se atrevió a hacerlo como lo hicimos nosotros antes que llegamos a la película. No, espérate, 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 espérate. Si somos las primeras bandas punk rock de Venezuela. Claro, las primeras, pero... Pero seguro, seguro somos la primera banda hardcore de Venezuela. Correcto, eso es lo que estoy diciendo. No había nada antes de Puerto Reich. Eso es lo que estoy diciendo, pues fue la primera exposición de esa fuerza rápida, canciones volando y de alto, de alto, la gente lo oía y duraban un minuto, ¿no? Entonces, ese acuerdo, y entonces... Y fíjense, un factor que me parece, que yo creo que como cronista he estado analizando, que la gente, disculpen, la gente cree que la Santa Trinidad de desorden, de zapato, fueron unos líderes o puntas de lanza, pero esas fueron las más visibles por el fenómeno disquera. Pero había un cartel gigantesco detrás de todo eso, que a lo mejor no estaba, no fue tan público, y entonces está como ese debate de que, bueno, es que las bandas underground no eran tan underground, porque una izquierda los agarró y les dio mucha más visibilidad, ¿no? Pero el caso de Puerto Reich era gente, que ahorita es fácil grabar un CD, pero en ese momento un cassette era el único mecanismo de entrega de que tu material fuese público y hacerte notar, ¿no, Guillermo? Entonces, ¿cómo era ese piso de que la gente le atribuye sentimiento muerto a muchas cosas? Y es totalmente válido. Pero también Puerto Reich estaba ahí presente, y había gente que subía el kilómetro 35 del Junquito a verlos. Si estábamos presentes, yo creo que la parte de verdad de sentimiento muerto inició lo que se llama la parte, la unión de los grupos con las disqueras, pero antes de eso, de verdad que grabar un cassette y fue una oficina tremenda, nos ayudó Alberto Cabello de sentimiento muerto. Grabamos creo que en un día, grabamos todas las canciones, y eso era una locura. Grabamos en un estudio donde era, donde grabamos residencias, y nosotros, bueno, el ingeniero mío, nosotros tocábamos rápido, primero aceleraba porque éramos unos caminos, y no sabíamos, o sea, le daban la velocidad, y en la línea de ser chamos en un estudio, bueno, éramos rapidísimos ahí, y el tipo dice, pero tocan tan rápido, ¿por qué no bajan la velocidad? ¿Por qué no? La verdad es que el tipo no entendía nada. Entonces, la grabación fue medio desastrosa, y con todo y eso grabamos en ese cassette, y ese cassette se movió, creo que fue Juan Ignacio el que más lo movió, se movió por todos lados, y hay todo Ignacio ahorita que dice que de repente se le aparece, hace seis meses un tipo, o un cassette, mira lo que tengo aquí, tengo el cassette de ustedes, y me costó, por decirte, 18, no sé cuántos euros me costó, sabes que lo consiguió, pues. Entonces, pero sí, yo creo que sentimiento muerto le abrió a las otras bandas, yo como a conocer a las bandas, a las disqueras, y ahí empezó la, o sea, pero nosotros no tuvimos ningún tipo de contacto con nadie, con ningún tipo de disquera, con nadie que nos dijera, mira, vamos a grabar esto, les vamos a grabar aquello, y nosotros mismos hicimos nuestra cosita, pues, que fue grabar ese cassette al principio. Y, por lo menos, un factor importante, que yo creo que también era directriz de musical y de vibración por el momento, yo no lo viví, pero el fenómeno Miniteca, que también se comportó, era como que un brazo más dentro de todos los eventos, ¿no? Hace urbano, que sé que también hubo como que era parte de todo el carrusel de lo que se presentaba en ese momento. Y, bueno, y Minitecas que volvieron, que se volvieron después bandas, iconos, ¿no? Este, cuarto leyes presentes siempre en todo ese tipo de movidas. Y con esto rapidito, recuerden también que no solamente ese urbano, empezaron los Speed, que era Alberto Cabello, Pablo Dañino y Bichetén. Ok. Miniteca Speed. Que fue el soporte, que fue el soporte de sentimiento. Exacto. Un acordetotas que tenía. ¿Qué era, qué era, muchacho, ¿qué era, qué era, de pana? De pana, entre todos conversando. Porque, claro, cuando uno, cuando un tipo como Gustavo Corma me habla en el programa de represión policial, era un tipo así como él, era mucho más lógico. Pero de chamos, como ustedes pudieron hablar de lo que era ese pedo, de la represión, y de llevar ese mensaje para adelante con respecto a represión, no solamente policial, sino que creo que había pocos espacios como para hablar de lo que se quería hablar. Sí, definitivamente había pocos espacios. Siempre pasa que cuando tú eres chamo, cuando tú eres chamo, no te paran. Y de paso, vamos otra vez en el tiempo, ¿no? No es ahorita con internet, que todo se conecta, que las chamas ahorita normalmente se pintan el pelo de naranja, de rosado, de azul, los chamos también se están pintando el pelo. Estamos hablando de una época de los años 80, en un país latinoamericano, donde cualquier cosa que no fuese lo normal, era mal visto, era señalado, y por supuesto la autoridad te caía encima. Siempre. Y nosotros, como tú dices, Chino, nosotros tuvimos también la represión policial, porque salíamos, o sea, porque parte de la rebeldía de nosotros, en aquella época, como adolescente, era vestirnos con nuestras muñequeras, y con nuestras, tú sabes, ponernos nuestros salsillos, o perdiles en los brazos, o las chaquetas militares llenas de sellitos, con las botas militares, y cuando salíamos por la calle, olvídate, los policías también nos sometían, y nos quitaban las cosas, nos quitaban las botas, y nos quedaban descalzos, y se llevaban las botas, o nos arrancaban los besos sellos. También tuvimos la parte de represión policial, aunque fuéramos los unos chamos del este, igual lo vimos y lo sentimos, y eso es lo que hay que decir, así de simple. Como lo que dice, tu biografía en imagen, es mucho más tolerante. Aceptable. En esta época, quien tuviera un moicano, el pelo pintado, un zarcillo, etcétera, y arma visto, y perseguido a juro, ¿no? Entonces, uno de repente no estaba solo, de repente nuestro lugar, un poco más, más, más sencillo, más hardcore, californiano, equi, de más que uno que otro moicano, un zarcillito y tal, pero, si había una manada de punks, en Sabana Grande, olvídate que lo entrompaban, o la policía, la guardia, o los mismos anticristos, ¿no? De hecho, bueno, las fiestas a mi parecer, muy underground, todas esas fiestas que hizo Julio Salazar, que era una cosa, o sea, a nivel de estética, espectacular, súper avanzada, de avance, y tú veías personajes como Homer Breton, que se aparecía con cinco personas más, que tú decías, ¿cómo carajo llegaron estos tipos a la fiesta, sin que los agarraron arredadas, ¿sabes? Con pantalones de cuero, con la mitad del cuerpo afuera, cadenas, las linejas que le llegaban al piso, que acaba de llegar de Inglaterra, con el tema de el de peluquero, de las nuevas estéticas que se traía de otras partes del mundo, etcétera. Entonces, bueno, todo esto estaba sucediendo, digamos, bajo cuerdas, y lo que dice de las influencias, bueno, sí, influenciamos a muchos grupos, estamos orgullosos de ellos, sobre todo de Sorden, bueno, nos tienen muchos cariños, y de alguna manera, bueno, fue la primera vez que ellos tocaron, tocamos juntos, ya nos habían escuchado, por supuesto, y yo creo que motivamos bastante a que ellos armaran su banda, y bueno, lo sentí mucho en ese, digamos, ese reencuentro que hizo Desorden en el Bajo el Árbol, que invitó a Pablo Dañino, tocaron sus canciones, que nunca fueron, o sea, como las del inicio, las más punk, y me invitaron a cantar canciones de Cuarto Reich, y bueno, para mí fue orgullo ensayar con ellos en su cuartico, digamos, con Pablo Dañino, montar las canciones, y yo le veía la cara, y las expresiones de ellos que estaban, era disfrutando, tocando a Mauricio, cómprame un helado, que bueno, sé que le encanta a Horacio, soy feliz, también le encanta a Capliz y Horacio, etcétera, entonces, bueno, creo que de verdad fueron canciones, este, que, que hicieron un cambio, dejaron, dejaron una, una marca en la, en los músicos, y en la música, este, alternativa, donde eran un venezolana, pues, lamentablemente, bueno, se difundió por el cassette, igual que Sentimiento Muerto, era como las únicas herramientas, y bueno, este, para, yo no sé si para bien o para mal, pero bueno, no, no nos firmó ninguna disquera, cosa que creo que más bien, este, nos ayudó a quedar así, digamos, en, en, en el anonimato, este, para guardar y seguir manteniendo, digamos, la esencia, y sabemos que lo que hicimos, y lo que hacemos, y lo que vamos a hacer, es realmente lo que nos gusta, sin que nadie, nos meta la mano, y nos diga, por dónde tienen que ir las cosas, pues, me explico, bueno, y disqueras, y disqueras nunca nos iban a, a tocar la puerta, nunca habíamos estado con disqueras, porque nosotros nunca fuimos a ninguna disquera, y la disquera no iba a llegar a decir, mira, Cuarto Raig, este, te queremos firmar, eso no, eso no, no, nunca nos interesó, ok, eso es, eso es muy, está muy fino que lo que lo aclaremos, porque, obviamente que me imagino que, más de uno de ustedes, habrá tenido de cerca algún testimonio de alguien, que les pidió como deuda pendiente, una grabación estable de, de la banda, no, y obviamente, mmm, detrás de, detrás de eso también, bueno, yo no sé, cuál es la calidad estándar de una grabación, que fue tan trascendente como la de Cerdo, y por qué estamos grabando, un tema como tal, malísima, 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 ¿qué tal? ¿cuál es el nativo de Cerdo? ¿de dónde sale eso? y como, una canción súper corta y súper rápida, pero creo que, la llevan tatuada un montón de gente, Juana, cuéntame. Cerdo, Cerdo es una canción que tiene mucha influencia de Ed Kennedy, es un hardcore, es un hardcore clásico, y, este, quería hacer como una canción corta, este, o sea, no ibas a decir mucho, sino que lo que hacemos es nombrar, a las personas que en aquel momento nos caían mal, a Caldera, a Carlos Andrés, a Thatcher, a Regan, a la Ayatola, que era un fanático por allá, eso es todo, pero fíjate el poder de lo simple, ¿no? Y la canción entre más sencilla, más corta, es una de las que más tiene recordación, ¿no? Y no solo eso, Chino, ¿sabes qué? El cerdo, y tú lo has visto en mucho de nuestra, de nuestra, de nuestra parte gráfica, y los tipos, y ese tipo de cosas, y esa canción fue, fue tan, yo creo que tan, causó tanto efecto en mucha gente, que Callayo, un, para, para, un día llegó, y nos hizo un regalo, o sea, miren lo que les, el regalo que les hago, nos hizo el lobo del cerdo, y en la orejita, si tienes que acercarlo, dice Callayo 85, de ahí, se funda el, el, el cerdito, con, con el gorro de policía, todo ese tipo de cosas, entonces, para nosotros, no solamente es, para la canción que hicimos, que llegó, una canción cortita, que no duró ni un minuto, este, le echándole paz a todas las personas que estaban en ese momento, que por cierto hay otra versión con otros, eh, ¿cómo se llama?, protagonistas, que saldrá en algún momento, este, pero, pero fíjate, llegó, llegó a Callayo, Callayo de la manera de que, él nos dijo, mira, este, y lo adaptamos, pues, eso fue nuestra mascota, logo mascota, porque el logo de nosotros, es el cuarto ride, por las, por las letras y más nada, pero adoptamos esa mascota, como parte de representación, de una cuestión de que, trascendió, y llegó a alguien, como Callayo, y, y, y nos presentó, y nos lo regaló, pues, mira, ese fue, es un regalo para ustedes. Una, una de las cosas que he encontrado, que con data confusa, ha sido, el rollo del tiempo de duración, y de verdad, de, de uso, de tiempo activo de la banda, creo que, de boca a ustedes, de verdad, cuánto tiempo duró la banda, en qué momento nace oficialmente, y hasta qué momento, que me digan, bueno, el año, el año 85, fue el periodo en que, montamos otra banda, vino el holocausto, o sea, qué pasó con todo eso, pero oficialmente, cualquiera me puede decir como tal, cuál sería, de verdad, el tiempo activo que estuvo, porque creo que hay, hay una especie de, han querido encasillar los en capítulos, pero bueno, yo creo que ustedes mismos, puedan establecer, puedan establecer como tal, el tiempo, en el, en el, en el 83, comienza cuarto ray, en el 85, fueron los, fueron cuando, en el tiempo donde más se tocó, ahí, ahí tenemos una, 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 eh, diatriba, porque nosotros en el 85, al final del 85, comienzo del 86, seguimos practicando, hasta que nos disolvemos, pero, pero bueno, pero, la banda que hizo Mauricio, la, la comenzó en el 85, también, ¿no? Sí, yo entré después, con la izquierda, que fue con, con Callao, Manry, y Pingüín, ¿no? Hicimos en la izquierda, exactamente, en este, inclusive esta mañana, estábamos conversando, Ángel y yo, decían, no, pero eran paralelas, y yo no me acuerdo, si fue paralela con Cuarto Rayo, o estábamos ya, este, en cuestiones de, de separación física, porque nunca, yo creo que la banda Cuarto Rayo, nunca se separó, este, mentalmente, ¿no? Cuando, cada vez que nos veíamos, cada vez que éramos, cada vez que nunca la dejamos de oír, nunca la dejamos de sentir, o sea, que nunca se disolvió, en lo que eran los individuos, como banda, ¿no? Simplemente físicamente, no tocándola junto, ¿no? Pero, pero sí, hubo, yo creo que es 85, 86, seguimos ensayando, y después de ahí, entonces hubo un break, que fue cuando se reaundó, se reagrupó la banda, algunos de los miembros, tres, Ángel, Guillermo, y Guaynacio, que Guaynacio o ellos, te pueden dar un mejor retagio, porque ya yo no estaba ahí, yo estaba fuera del país. 83, digamos, mediado el 83, fue que, nos encontramos, este, no con los, los integrantes finales, sino con vecinos, y tal, como empieza la cosa, tuvimos, sí tuvimos varios ensayos en la casa, este, se compusieron dos o tres canciones, Vómito Político, sé que salió en el primer ensayo, y yo quiero matarlos también con otras letras, etcétera, digamos, 83, 84, se, se destacó por más que todo, fiestas con sentimiento muerto, donde panas, pequeñas fiestas, etcétera, y digamos, ya cuando, se agarró un poco más de cuerpo, de festivales, o, 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 digamos que ya a Tilano, no, nos llevaba a donde iba sentimiento muerto, es ya el 85, que es cuando estaba la Feria de los Toldos, que era un mercado de las pulgas, básicamente, o sea, unos sitios insólitos, eh, la Cueva de Monterrey, que estábamos echando el cuento, el Tierra de las Palmas, etcétera, hasta todo el 85, y sí, probablemente final del 85, o tocando el 86, es cuando, este, por alguna razón, se, se, se diluye, no se disuelve, se diluye el grupo, y yo sé que, bueno, en el 86, busqué una guitarra, y empiezo a formar, eh, bueno, otra banda, o lo que la conoce, entonces, ese, ese sería el, el timing, pues, básicamente. Una de las, creo que una de las vainas más arrechas que tiene la música, es como se convierte en un soundtrack, de tu vida, ¿no? Y indudablemente, cuando escuchas algo, se oprime como un botón, que te lleva, matemáticamente, y automáticamente, a un determinado sitio, olores, atmósfera, Morazo, por lo menos, ¿qué crees tú que, porque crees tú que Cuarto Reis quedó tatuado, en la historia de tanta gente? Yo creo que porque fue que expresamos, lo que en aquel momento, todo el mundo expresó, pues, lo que todo el mundo sentía, pero fuimos uno de los pocos, que tuvimos la pregunta, la formalidad, la formalidad, mira, bueno, yo creo que sí, marcamos porque fuimos, digamos, como, sí, la voz, digamos, de muchos jóvenes, que dijimos lo que, de repente, nadie nunca se atrevió a decir, ¿no? Este, como dice, como dice Ángel, bueno, y dices tú, sí teníamos una, sentimos que teníamos una deuda, de, cuño, dejar ese legado, bien, hecho, o marcado, que en ese momento, no se pudo, a nivel de, digamos, de grabación, que bueno, después ya con, con nuestra madurez, digamos, musical, aunque ninguno de nosotros, somos realmente músicos, pero dijimos, cuño, es una grabación muy mala, aunque yo, aunque haya llegado a, a muchos sitios, vamos a regrabar todo bien, y un conjunto de cosas, que, que se dieron, digamos, todas a la, todas a la vez, para, para hacer que nos, nos reagrupáramos, que fue un poco, el libro, de, de la historia incompleta, del Ponga en Venezuela, de Rafael Luzcate, que siempre, bueno, un gran amigo, estuve en contacto con él, antes de eso, hubo un intento de un libro, un amigo de, de Pablo Díaz, o sea, un amigo nuestro, Pablo Díaz, que trató de hacer un libro, recogiendo los anécdotas, de cada, de cada uno de nosotros, y de, de, de muchas otras personas, que vivió el movimiento, este, eso impulsó un poco, aunque el libro, fue, digamos, fraude, porque, todo el mundo quedó decepcionado, el libro, pero luego vino, este de Rafael, del Rafael Luzcategui, este, las idas, las idas, de repente, contacto, a Florida, con, con los viejos amigos, como dijo, en Mauricio, con, con, con Rafael, Cabieco, con Carlitos, allá están los de descarriados, estaba Mauricio, entonces, bueno, un poco cricri, poniéndose una holadilla, mira, este, vamos a ver, tratar de sacarlo, a cada quien de sus labores diarias, este, para hacer, digamos, este, el, el esfuerzo de, de, de otra vez, dedicarle tiempo seriamente a esto, y, el tema, tecnológico, también creo que ayudó muchísimo, de, de los WhatsApp, este, la, la, la facilidad de grabar, este, la pandemia, todo eso se unió para, para decir, además, en el momento que lo empezamos a hacer, dijimos, wow, o sea, esto funciona, seguimos todos iguales, pensando, en la misma actitud, nos gusta la misma música, aunque hemos escuchado cualquier cantidad de variantes de, 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 de todo tipo de música, pero, lo que realmente nos llena, o nos, o nos llenó, de repente, nos marcó la vida, es, bueno, es este estilo, eh, y, bueno, seguimos, seguimos en esa, en esa onda, pues, entonces, creo que es un conjunto de cosas que, que ayudó, y bueno, de aquí para adelante, vamos a, a seguir, eh, apostándolo todo. ¿Cuál cuento tienen, qué cuento tienen por ahí, de un viaje loco, o de, o de esa, o de ese terminar en la fiesta imprevista, que, ¿cuál es el cuento punk? ¿Cuál es el cuento punk de Cuarto Red? El cuento de Casa Margarita, sí, ¿quién lo cuenta? Guillermo o Ignacio. Pues yo no estaba ahí, pero a mí me, a mí me castigaron. Hay varios. Primero, para llegar a la fiesta, era todo un tema. Para llegar a la fiesta, era todo un tema. Como no tenías cómo llegar, a ver quién lo dejaban y a quién no, o sea, a última hora estábamos que si Ángel llegaba, no llegaba, bueno, como Guillermo dice, esa fiesta no fue, etcétera. De esa fiesta, que era de la, de la gran elite venezolana, que cumplía 15 años la hija, y bueno, se le ocurrió invitar a una banda, supuestamente sería rock, o lo que fuera, y bueno, cuando empezamos a tocar, y las letras, que teníamos, un rock and roll de nosotros, un rockabilly, que no, no, la sacamos tan rápido, que no había letras, le montamos la letra de las tetas de mi novia, de siniestro total, recuerdo clarito que Alfredo me dijo, mira, no vayan a cantar esta, y yo, bueno, o sea, que vamos a cantar, si lo que tenemos son cuatro canciones, entonces empieza una canción, otra, y de repente, cuando empieza el rock and roll, y él, le veo que le empieza a transformarse la cara, y me acuerdo clarito, le miré la cara, y nos miramos los ojos, cuando empecé a cantar, todo el mundo, en la fiesta, se empezó a ver así, unos a otros, y nos apagaron los equipos, y nos botaron, y nos pusieron a la puerta de la casa, con todos los equipos, nosotros pidiendo un taxi, para podernos ir, después otra fiesta, y icono, bueno, fue, es que las fiestas terminaban en un desastre, si no era policía, digamos, era coñaza, o sea, siempre se infiltraba alguien, que no entendía nada de la movida, o llegaban los papiaditos, o sea, era un tema, una fiesta, en una casa, en un sótano, que estaba en construcción, era un tierrero, y entonces, empezamos a tocar, y la gente bailando, eslami, la broma, una nube, de tierra, y aquel desastre, y después todo el mundo, se rascó, y empezó a tirar botellas, y entonces, el dueño de la casa, siempre tiene que llamar a la policía, para poner el orden, o sea, fiestas así, bueno, infinitas, pues. ¿Cómo se plantean, y cómo les gustaría, cada uno de ustedes, el cuarto race, fue ese recordado, en los libros de historia, del rock, en Venezuela, a ver, Ángel, bueno, como una, de las primeras bandas, de punk rock, en Venezuela, como la primera banda, de hardcore, en Venezuela, y sobre todo, me gustaría, que se quedara grabado, como que una banda, auténtica, eso es lo que me gustaría. Mira, yo diría, que a mí me gustaría, que la banda, fuera recordado, por su autenticidad, por su pasión, y porque, este, por el gran click, de los integrantes, que creo que es una de las cosas, que hace la banda única, ¿no? Porque, hay muchas bandas por ahí, que la gente se une, o que el guitarrista de aquí, y no tienen ese feeling, nosotros nos sentamos en un estudio, o nos sentamos en cualquier sitio, y estamos en tan click, que lo que va a salir, es lo que realmente nosotros queremos, entonces, yo quiero ser recordado, como una banda auténtica, que tiene ese engranaje, único, como banda, no, ¿no? Sí, como dice Ángel, yo creo que, que sea, digamos, la verdad absoluta, que básicamente, lo va, la narración, la va a dar, la gente que estuvo allí, y bueno, programas como esto, o entrevistas, porque no hay otra manera, de contarlo, o sea, no existía la infraestructura, lo vivimos pocos, o sea, un grupo muy, muy pequeño de gente, no, no existía Félix Ayueva, no existía, no me acuerdo el nombre, que escribió el libro, de sufrimiento muerto, etcétera, entonces, antes de, de transformar, o, o, la historia como tal, quisiéramos que, que saliera de los propios protagonistas, y, y que dara una, una realidad, de lo, de lo que es, la va a dar como tal, bueno, yo pienso que, también por autenticidad, que nos recuerden, por la autenticidad, por ser, por haber sido, la primera banda, hardcore, en Venezuela, y por haber persistido, aunque nos separe, aunque nos hayamos separado, por haber persistido, en el tiempo, bueno, quiero agradecerles, muchachos, gracias, por estar en You Rock, pana, redes sociales, que nos podemos, como nos podemos ubicar, como nos podemos ubicar, para que, vamos a poner los links aquí, para que la gente, los conozca, ok, a ver, que me dice, arroba, cuatro, teo, rage, bang, esa es la principal, ahí están los links, para todos los demás sitios, que tenemos Facebook, el YouTube, para la tienda virtual, ahí está todo, muchachos, esto fue You Rock, gracias, gracias. y, y,